Tener comunidades como la de Madrid, como comunidades, por ejemplo, de Valencia a favor. La comunidad andaluza no estuvo en juego en las últimas elecciones porque hace poco hubieron elecciones en Andalucía. Y ahí tienes más de la mitad del electorado. Entonces, parte con esa base importante electoral y territorial Núñez Fijó. Por otro lado, también logró nuevas adhesiones que no estaban en la mente del Partido Popular, pero las ha conquistado. Ha conquistado, por ejemplo, Extremadura, que es clave e importante también. Entonces, tiene una presencia territorial muy grande. Ha preservado Murcia. Todo el arco mediterráneo, exceptuando Cataluña, está en poder del Partido Popular. Y dentro de Cataluña, Badalona ha logrado un triunfo importante en Badalona, cosa que no se lograba desde 1991. Entonces, hubieron importantes avances. Y, por otro lado, un gran potencial aliado que tiene el PP es Vox. Ha crecido territorialmente y ha marcado presencia nacional. No hay escenario territorial en el que no haya presencia de Vox. Entonces, esto es muy importante hacia adelante y para las elecciones nacionales y la presencia y el resultado electoral. Y yo creo que esto le va a dar una base de acción territorial y de presencia al Partido Popular muy importante. Por eso, Sánchez también adelanta las elecciones. No quiere que se asiente y se posesionen los nuevos actores políticos del Partido Popular en las miles de municipalidades y municipios en los que ha ganado.